Tito, ¿por qué no me dejas huir ahí? ¿Por qué? Porque es que pienso engordar y cuando engorde entonces no vamos a caber los dos. ¿Qué te imaginas? Te estoy hablando de eso. Anoche me fui de rumba. ¿Y no te pegaste? ¿Qué tan tonto, tan tonto de rumba es cuando uno se va a bailar? Ah. Con amigas del colegio. Con amigas del colegio. ¿Y todas saben bailar, tita? No, Tito. Nunca nos sacó a nadie a bailar. No, Tito, ya nos sentaba sola. Ay. Pero igual la pasaron chévere. Sí. Sí, porque había música, pero imagínate que a mí me han contado que la música es solo de televisión. Ay, tita, ¿cómo así que la música tan tonta? ¿Cómo así que la música es solo de televisión? Sí, tita, ¿por qué? Porque la música es de cámara. Ay, tita, no fías. ¿O sí? ¿Y es de cámara? Ay, claro, pero entonces ahí sí uno nunca sabe si es de cámara de televisión o de cámara de fotos. ¿Y si es de cámara de fotos? O de cámara de gases. Se muere uno porque los ladrones los condenan a la cámara de cámaras. ¿Y si hay cámara de viento? ¿Cámara de viento? Música de viento. Ay, tita, música de viento. ¿Por qué? Pero música de viento sí hay, porque es la que hace el viento cuando pasa. ¿Y si el viento está muy bravo y se vuelve un huracán? Entonces ya no sería música sino una orquesta. ¿Cómo podríamos morir todos? ¿Por qué no yo haría la música así? O música de maremoto. Uy, música acuática. Tito, ¿y si mejor hacemos una música más pacífica como de jardín? Ah, sí, podría ser música de jardín, pero con pajaritos. Con pajaritos. Bueno, vamos a hacer. Y de tambores. Ah, esa sería música de selva. ¿Vamos a la selva? Vamos, hagamos música. Sí.